¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garimport, porque la iluminación también es seguridad. www.garimport.com Obviamente quisimos ver la posibilidad en acción, nosotros a Carlito lo habíamos colocado contra el MLEC del lateral izquierdo y lo hizo muy bien en esa posición. Hoy queda la imagen de la expulsión, obviamente que por ahí Peñano tuvo alguna situación de gol de desborde, pero después nosotros nos habíamos acomodado y él se había acomodado al sector también y cuando teníamos un poco más de posición de balón viene la expulsión. Y bueno, fue obviamente una situación negativa para el equipo, quedar 10 contra 11. No era una situación sencilla y más con las cargas físicas que venimos trabajando. Bueno, ahí nos acomodamos en esos minutos y después obviamente quedamos en igualdad numérica. Pero bueno, la situación de Carlitos era para tratar de darle un poco más de desdoble por ese lado. Bueno, es una cosa de que tenemos que hablar internamente, no ha cambiado nuestra forma de pensar. Sabemos que es un clásico, que bueno, que realmente ahora entre cuatro días tenemos otros en la vuelta, a la vuelta a la esquina y bueno, vamos a tratar de seguir trabajando en búsqueda de ellos. Todavía no se ha podido lograr, pero somos optimistas que en estas horas pueda surgir algún nombre o que estamos trabajando ya en forma silenciosa con los dirigentes para tratar de cerrar en estos días. Así que preocupa lo que pasó en el final, lo de Arismendi, lo de Polenta, eso se habla, se lo adjudica el fragor de lo que es un clásico. Bueno, eso es una situación que no lo he hablado todavía con los jugadores porque la verdad no son minutos para hacer un análisis profundo. Eso después va a quedar en la interna. Realmente la expulsión de Diego Arismendi no la vi, no sé por qué fue. Pero bueno, obviamente que a nosotros tampoco como cuerpo tengo, nos gusta terminar los partidos con ocho jugadores. Bueno, sí, lo que pasa es que Peñarol también estaba muy replegado sobre su arco y no teníamos jugadas claras. Sí generamos muchas opciones de gol de pelota parada, que ahí sí tuvimos algunas que otras bastante claras, no pudimos compartir. Pero bueno, en el juego en sí nos faltó metros para tratar de ir espacios, utilizar bien los espacios para tratar de encontrar situaciones de gol y obviamente el gol. Bueno, Luis no hizo un mal partido. En el segundo tiempo sobre todo se tiró unos metros atrás para manejar el balón. Teníamos muchos jugadores por detrás de la línea de balón de nosotros y pocos por delante. Y eso hizo que nosotros no tuviéramos diferentes alternativas de pases. Luis es un jugador que obviamente estamos trabajando mucho en estos días. Se está acoplando a Nacional. Pero bueno, cosas positivas. Le pegó muy bien a la pelota quieta, donde generamos muchísimas chances. Veremos ahora el poder de análisis. Lo vamos a tener entre hoy de noche y mañana, en el correr del día de mañana, para tratar de comenzar a delinear lo que va a ser el equipo. Primero tenemos que ver sanitariamente cómo quedaron los jugadores y después sacar conclusiones sobre el partido. Gracias. Gracias.